La verdad es que yo creo que la señora Ayuso nos quería pillar con el pie cambiado y la realidad es que está todo muy abierto, está todo muy ajustado. Por nuestra parte desde Más Madrid valoramos positivamente este trabajo que estamos haciendo de la política de lo cotidiano, de la política de lo importante. Hablabais de la gestión de la pandemia, yo creo que no es la gestión de la pandemia, es la gestión de la vida misma. Y bueno, pues nosotros ahí sumando poco a poco creo que vamos creciendo, vamos ensanchando el bloque y vamos haciendo como el resto de partidos verdes europeos, vamos haciendo de vacuna contra la ultraderecha. Usted es la candidata, la segunda candidata mejor valorada, pero es la más desconocida. ¿Qué va a hacer Mónica García para darse a conocer a los madrileños? Bueno, lo que he hecho hasta ahora, dar a conocer cuál es nuestra manera de hacer política, cuál es mi manera de hacer política, centrada en lo cotidiano, centrada en la vida de la gente, centrada en, como podríamos decir, en la política de andar por casa, que es lo que llevamos haciendo dos años, haciendo una oposición contundente a las políticas a nuestro juicio absolutamente nefastas e irresponsables de la señora Ayuso, pero a la vez siendo propositivos. Yo creo que en la asamblea fuimos los que propusimos los rastreadores, los que hemos propuesto un plan de vacunación, ayudas a la hostelería, reequilibrio territorial y básicamente, bueno, pues al final eso a la gente se da cuenta que es lo que le afecta realmente, la salud mental, las 32 horas y bueno, pues poco a poco darnos a conocer por las cosas que realmente importan. Hablando de propuestas, ayer usted propuso un pacto al Partido Popular, el PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos contra el PIN parental que defiende Vox, ¿qué le han respondido? Estamos a la espera de respuestas, solo nos contestó Ciudadanos, pero nos parece un asunto lo suficientemente importante como para que sea el primer compromiso, que tengamos las fuerzas políticas, que el veto parental de Vox, que ya ha anunciado en Murcia, que no entre en nuestras aulas, ¿no? Que podemos hablar de cualquier cosa de educación, pero de los derechos de los niños y las niñas, eso es una cosa absolutamente intocable, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la espera de que nos contesten, pero consideramos que es un inicio de un punto de partida imprescindible, ¿no? Para nuestra comunidad. Quería pedirle también una valoración sobre un artículo que publica hoy el ABC, que cuenta que el gobierno de la Comunidad de Madrid se habría puesto en contacto con el fabricante de la vacuna rusa, la Sputnik Paxin, para hacer una compra a nivel regional. Cuéntanos, ¿sabe usted algo del tema? ¿Qué le parecería esa iniciativa? Me parecería que me gustaría que la señora Ayuso y el gobierno regional de algún momento cumpliera las normas, ¿no? Y se diera cuenta que, por ejemplo, esta vacuna todavía no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Que siquiera en algún momento los cauces normales, ¿no? Nos dejaría más tranquilo a los madrileños y madrileñas. Ahora bien, es que el problema no son las vacunas, el número de vacunas que llegan, es que el problema lo tenemos en los centros de salud. El problema lo tenemos en que no se han aumentado los refuerzos en los centros de salud y que no estamos vacunando a la gente con normalidad cerca de sus casas, con su enfermera normal o con su médico habitual. Ese es el problema. Como no quiere hacer caso a esa reivindicación, que por cierto ya hay una concentración frente a la Consejería de Sanidad, pues bueno, pues hace bombas de humo, ¿no? Y da discursos que no están conectados realmente con la realidad. Independientemente de las vacunas que nos lleguen, el problema que tenemos es que la vacunación y la planificación de la vacunación en Madrid es una chapuza. Y eso no se soluciona comprando más vacunas.